muy buenas tardes mi bella gente su amiga aura maría les saludan esta bonita tarde hemos decidido mi bella gente salir a caminar en un parque y estamos como en medio de un bosque aquí saludándoles mi bella gente y queriendo entrar sus casas con algo diferente ya que ustedes pueden ver diferentes cosas hermosas por medio de estos canales y yo sé que se aburren así que nosotros hemos decidido venir a traerles unas nuevas imágenes aquí caminamos mi bella gente como en medio de un bosque es un parque que está lleno de diferentes juegos como para los niños para los adultos que vienen a hacer carne y todo por ahí pero nosotros hemos decidido caminar por medio del bosque espero que les guste que sea de agrado para ustedes son todo lo que les llevemos en esta tarde vamos a caminar mi bella gente un poquito más bueno lupita y mi esposo se se han adelantado ellas van allá adelante ya están refrescante este lugar mi bella gente a pesar que hace calor y bajo los árboles no creo que se siente la diferencia tampoco porque hay como humedad entonces eso es lo que les quiero mostrar en esta tarde está tan nublado mi bella gente yo creo que la lluvia viene y les quiero llevar a un lugar que es como un vivero de flores para que usted mire vamos a ver si lo encontramos mi bella gente vamos a seguir un poquito más por medio de este de este bosque que es muy interesante es hermoso mi bella gente yo ya días pues no no salía a caminar pero ahora hemos decidido venir a caminar esos árboles son enormes mi bella gente no se les alcanza el fin así que vamos a caminar mi bella gente acá hay un un lago pues aquí no es para que se bañe nadie mi bella gente ahí está prohibido meterse ese lago pero lo que si hay ahí son patos mire allá mi bella gente hay una barbaridad de patos ojalá y pudiera me voy a ir acercando un poquito más para mostrarles en este espacio tan hermoso que está por ese lado si bueno un momento este lugar es un sabe que aquí es lo precioso que hay mi bella gente para caminar hay bastantes calles tanto como empalmentadas caminos que no están empalmentados vamos a caminar acá papito mejor enfrente aquí vamos a caminar mi bella gente aquí le llaman vaya mi bella gente para los que viven por acá por Washington o por Maryland o por Silver Spring este le llaman el parque de Guito así que si se quiere venir a dar una una vueltecita y usted se quiere refrescar la vista la despejar su mente así que vengase a caminar por estos espacios por eso es el motivo de que quiero de que miren estos lugares que sea de motivación para ustedes mire este paisaje mi bella gente precioso precioso se mira ahora el cielo está como nublado mi bella gente pero esperemos que no llueva así que espero que le guste esto que van a ver en este nuevo video mire acá puede venir a correr también hay una allá va una joven adelante mire corriendo bonito para venir a hacer ejercicio también así que nosotros hemos decidido hemos decidido este día mi bella gente a despegarlos un rato de la casa porque solo en la casa ya así que vamos a caminar un poco más ahí le sigo mire mi bella gente ahí es donde nosotros ya hemos recorrido ahí es para atrás por donde yo empecé a grabar pero le quería dar que pueda mirar al contorno a donde vamos a seguir caminando bueno mi bella gente yo no sé si a usted le va a parecer interesante porque acá va a haber árboles y bueno y la calle pero es un paisaje bueno para mí muy interesante mi bella gente muy hermoso porque hay tan ahí está el papito que lo hemos traído a caminar para que sude por ahí hemos traído a los demás mi bella gente se me andan escondiendo pues no ahí está que se van a perder de salir en esta película en esta película que no quieren ser actores no no dice mi esposo que ellos se van a perder ser actores pero aquí vamos mi bella gente mi bella gente acá quisiera yo acercarle donde están los patos pero mira la tortuga que está ahí en caramá en el pato también en donde? a ver, hay como 4 ve ah santo ve, vaya mire bella gente ahora sí le voy a tener que mostrar algo muy diferente las tortugas en un árbol voy a tratar de acercarme más cerca donde ellas están mi bella gente sabe mi bella gente que en este en este lago pues no se puede bañar pero hay un allá vi una persona que está pescando mi bella gente voy a acercarme un poquito más donde están las tortugas oiga mire mi bella gente las tortugas en ese árbol ahí están mire hay una que ya van mire que graciosa donde se han subido chistosita igualito al que traigo por acá viera que sabe que me está rascando la oreja con un palito porque para que yo no les esté grabando las tortugas quizás pero ahí está mi bella gente sin mentirle ahí están las tortugas yo no sé mi bella gente si es las tortugas no si señor si son de verdad si son de verdad nada de mentirle mi bella gente ahí están mire encaramadas en ese árbol mire que le parece que le parece la idea de las tortugas han salido a broncearse junto a sobre ese tronco de ese árbol mire mi bella gente vea que le digo pues que hayamos algo hay cosas que uno si se queda ahí en casa no puede apreciar la belleza de la naturaleza y ahí están los patos mi bella gente ahí están mire gansos son mi bella gente estos gansos mi bella gente no cualquiera los agarra para comérselos acá pero hay gente traviesa mi bella gente también anda cazando los pobres patos mire que hermosura mi bella gente acá para darse un chapuzón uno pero no 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 dejan ahí van mire mi bella gente las tortugas ya se están bajando de esos árboles qué hermoso qué hermoso mi bella gente hermoso está este bosque grandísimo mi bella gente no se le mira fin como este grande este espacio saben mi bella gente que en estos parques vienen también a hacer carne asada hacen paris también hasta quinceañeras hacen en esos parques allá arriba mi bella gente bueno uno no viene allí solamente cuando tiene niños mi bella gente pero ya nosotros mejor caminamos en medio del bosque mire mi bella gente sabe dios qué será estas plantas que echan unas frutitas y sabe que mucha gente se comen esto ay yo ya me comí unas que son como morita mi bella gente le digo a mi esposa y eso se come a saber dijo primero me dice que sí después que no y luego yo pues ya me comí cuatro por si de eso me muero ya sabe de qué le digo mi bella gente hermosa mis amigas aquí estamos en otro lugarcito de este parque este es otro río pero más otro lago más reducido mi bella gente mire pero igualmente precioso mi bella gente a la orilla del parque usted va a encontrar estos lugares tan preciosos para caminar allí vamos a llegar a un puentecito mi bella gente por acá vamos llegando mi bella gente a otro lugarcito que es donde le digo que a mí me parece que aquí está el lugar del jardín más no me recuerdo porque hace mucho que viní mire qué hermoso hermoso mi bella gente porque por acá puede traer a sus niños también a caminar a sus familiares como los papás los abuelos vea que la gente más grande les les vuelve más interesante para ellos por estos lugares que los jóvenes los jóvenes a veces no les gustan estos lugares pero a los mayores sí a refrescar la vista mira qué precioso este puentecito por acá por acá está la otra parte del lago mira qué le parece espero que le guste espero que se sigan suscribiendo y así podemos nosotros así como motivamos a ustedes ustedes a nosotros los motivan cada vez que cae un suscriptor a nuestro canal es como que ustedes ahí los dan como un empujón los impulsan a grabar más vídeos miren mi bella gente viera qué triste es cuando el canal se detiene usted graba usted pone vídeos pero ese canal está estacionado ahí que no va para ningún lado y le llega desánimo a uno también eso le quiero hacer saber hay que ir a buscar después mi bella gente espero que ustedes si no conocen este lugar se interesen y tomen el tiempo para venir hoy está todo fresco porque parece que va a llover no hay no hay lluvia aún todavía pero sí bonito el tiempo que nosotros aprovechamos para salir a caminar porque hoy está súper súper riquecito por acá es bonito mi bella gente porque acá donde nosotros andamos no créanme que no hay contaminación nadie fuma nadie anda comiendo por estos lugares porque hay un rótulo en la entrada que les han prohibido entrar a comer yo más bien me imagino mi bella gente que es para que no dejen desorden para que no boten basura porque estos lugares son bien limpiecito bien bonito pieras todo organizado está este parquecito hay que locos por acá mi bella gente también hay un trencito van adultos van niños van de todos hay en ese trencito mire mi bella gente yo decía que este lago era corto cuando inicie allá a grabar antes del puentecito pero no este parque este lago es un grande es amplio mire miren los patos allá andan alrededor de la gente mi bella gente también con confianza porque pienso que la gente ha de traer alguna cosa para darles a los patos como comida porque los patos con gran confianza andan en medio de las personas y si cabal mi bella gente les están dando de comer y si cabal mi bella gente les están dando de comer miren mi bella gente ahorita vamos a llegar a una preciosidad vaya este árbol mire todo esparramado mi bella gente como que todo lo de arriba se cayó hacia abajo está precioso mi bella gente es un estilo tan bonito porque es como esas esas ramas largas que dice que que ponen algunas bellas amigas en la chimenea mira que hermosura son largos son largas las ramas mi bella gente hermoso 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 está mi bella gente este lugar bueno al que le gustan los árboles mi bella gente a mi me fascina lo que es lo de los árboles en este tiempo mi bella gente es donde están todo todo verdecito bien bonito mira las flores mi bella gente así mira ese lugar todas son flores color rosadito pálido este hermoso este lugar mi bella gente ahí está el otro puente por el otro lado mira sabe mi bella gente que yo quiero pero yo vivo enamorada de un palo de un árbol mi bella gente perdona siempre a mi yo tengo esa palabra a flor de piel mi bella gente diciendo palo pero ya me estoy acostumbrando a decir árbol también es un árbol que le llaman magnolia que las hojas son enormes mi bella gente pero las hojas son bien bonitas tienen dos colores rojo y verde ahora vamos a llegar mi bella gente a lo cual yo le estoy hablando del árbol que le estoy hablando mire mi bella gente aquí estamos más cerquita de los patos mire ya está junto a los niños mire que hermoso no le miento hay un lugar muy precioso acá mi bella gente donde puedes caminar pierdes calorías caminando por acá mi bella gente mire mi bella gente ahí está el árbol que le llaman le digo yo mire es de magnolia voy a tratar un poquito más de acerca de estar cerca aquí aquí vamos aquí es un poco parecido sabe que mi bella gente al parque de las flores se acuerda cuando fuimos al parque de las flores ya hemos ido dos veces mi bella gente mira que hermoso yo le digo a mi esposo que yo quiero un árbol de eso de magnolia le digo te voy a llevar cerca para que mires la flor que está ahí no voy a entrar mi bella gente porque a veces a veces son delicados de que nosotros los acerquemos mucho a los árboles pero mira mira que preciosura bueno mi preciosa gente aquí me voy a despedir estamos acá en el inicio del parque en la parte de arriba nosotros anduvimos allá abajo mi bella gente quiero mostrarles que acá es donde le digo que hacen fiestas hacen fiestas ahí miren ahí tienen creo que una graduación allá tienen un cumpleaños aquí tienen otra como una quinceañera ahí tienen una graduación de yondis sí donde mi hija se graduó también ahí están celebrando su fiesta así que fue un gusto entrar a sus casas y saludarles espero que este contenido le gusta y si le gusta síguese suscribiendo se despide de usted su amiga Guamaría chao hasta pronto un fuerte abrazo desde la distancia sí y sí